Un juez de control de garantías legalizó la captura de un hombre el cual fue sorprendido con un arma de fuego sin permiso para aporte. Se trata de Francisco Javier Barrio Soracá, de 31 años, capturado en labores de patrullaje de la Policía Nacional en el barrio Las Delicias del municipio de La Paz. Barrio Soracá fue aprehendido en flagrancia, momentos en que portaba un arma de fuego tipo artesanal, color niquelado, cacha de madera sin número interno y un cartucho hechizo accionado. El capturado y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI de Valledupar. Un juez de control de garantías en audiencias preliminares legalizó su aprehensión por delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos. Un juez de control de la Fiscalía Nacional en el barrio Las Delicias del municipio de La Paz.